Y ley, venga, aquí los tienes ¡Con todo! Por eso se fue, mi nombre preguntó A no saber su lengua, con él me llevo Este es el precio que pagamos Cuando llegamos a este lado Alamos y pagamos impuestos Mira, llega y nos dan unos fregazos ¡Lave! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!